Bienvenidos a un nuevo video de La Esquina de los Campeones. Una nueva oportunidad para aspirar por un título mundial se presentaba para México en el boxeo, pues el mexicano Manuel Navarrete había sido llamado para aspirar por el título de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría Super Gallo. Y aunque este era un digno aspirante, muchos lo creían incapaz de hacerse con dicho cinto, pues enfrente tenía nada menos que al peligroso boxeador africano Isaac Dogboe, que con un récord invicto había dominado a quien él había querido, incluidos algunos mexicanos que lo habían retado en el pasado. Sin contemplaciones había destruido a los aspirantes aztecas, incluso había humillado a algunos después de vencerlos contundentemente, pues había dicho después de vencer a Jesse Magdaleno que deberían de deportarlos únicamente por ser de sangre mexicana. Incluso el mismo Dogboe subestimaba y se reía de las posibilidades que tenía el vaquero para derrotarlo en su pelea. Pero este no era el único, también la prensa, las apuestas y todos los expertos auguraban un knockout en favor de Dogboe. Y es que estos miraban a un débil mexicano únicamente porque demostraba humildad y respeto hacia todo su entorno. Pero la realidad es que en el nacido en el centro de México, corría sangre guerrera por sus venas, y Dogboe tenía que estar preparado para la batalla más dura de su vida. Aunque esto pareciera una pelea fácil, pues su récord con solo una derrota y muchas batallas ganadas a base de garra, demostraban que aunque nadie creyera en él, tenía la valentía y el talento para desafiar sin temor al peligroso invicto Dogboe. El pesaje se llevaría a cabo sin problemas de contratiempos. Ambos detenían la romana en el límite y un Isaac Dogboe que lucía un físico impresionante. Desafiaba de frente al grito de guerra a un Navarrete que no se intimidaba ni por un segundo. Sábado 18 de diciembre del año 2018, el mexicano Navarrete desafiaba contra todo pronóstico al potente ganés Isaac Dogboe. Le daba inicio el pleito y el nacido en gana se iba a presionar con mucha velocidad al mexicano, intentando de inmediato cortar la distancia y demostrar sus mejores dotes boxísticos. El vaquero se movía serenamente y con su mayor alcance trataba de alejar y latiguar al acechante campeón invicto, pero este se mantenía con su acoso incesante con la idea de acabar pronto con la pelea como todos habían prometido, y aunque lograba conectar buenas combinaciones, el vaquero ni se inmutaba al castigo recibido y no daba señas de desesperación a pesar de haber perdido los primeros episodios. Incluso conforme iban pasando los minutos, se le veía más confianza y aumentaba su agresividad, logrando detener los embates del ganés y siendo ahora él quien buscaba agredir e ir al frente. Claro que Dogboe era mucho más veloz y sus movimientos eran mucho más certeros, pero el retador mexicano ya se había posicionado y había logrado aterrizar potentes golpes que ya se reflejaban en el rostro del campeón. El combate seguía su curso y ninguno de los dos daba tregua, el campeón seguía rafallando con una velocidad superior, el retador absorbía y regresaba todo el castigo con unos puños que parecían de cemento, y el lastimado rostro del ganés era la mejor evidencia de que estaba recibiendo una paliza de parte de quien todos veían como una víctima. Los últimos episodios fueron totalmente del lado del mexicano, este se movía con gran confianza y acorralaba para castigar a placer a un desconocido Dogboe, quien ya no mostraba su furia ni su velocidad, pues estaba siendo atropellado por una locomotora mexicana. Incluso este mandaría a la lona al entonces campeón con una sólida mano izquierda, pero el referee la contaba como un resbalón de manera increíble. De cualquier manera la paliza seguía y nadie podía salvar al creído boxeador invicto Isaac Dogboe, que estaba recibiendo una cátedra de golpes y que gracias a sus ofensas, el mexicano había salido motivado para no solo quitarle el título mundial, sino también para quitarle el lobocón, lo engreído y bajarlo de la nube donde se encontraba el canés, con una victoria apabullante que sin duda alguna el africano recordará el resto de su vida.